Bien, este duelo lo traje, ¿ves? Para mostrar más que nada un nuevo método de Deckout que están utilizando, que yo no conocía El oponente lo hace Es el diamante más avanzado, ¿ves? que tiene el marquito ese del diamante avanzado ¿Ves cómo va haciendo el Deckout? Están jugando con este, eh, mano luminoso lo cala con los luminosos y bueno, mezclado con los con los Necroface, ¿ves? que me destierran 5 con cada una Yo esto me acuerdo porque lo usaba en otra receta No, Necroface, ahora me saca 5 más Ahí está, ¿ves? Ahora después le paso la receta de él Vanguardia Galbrain O sea, mucho no hablo porque no conozco el Deck no sé ni cómo hace lo que hace, digamos y ahí no le salió, bueno, terminé pariendo a él porque yo tenía más carta que él no le funcionó, justo conmigo pero esto más que nada era para mostrar cómo se está haciendo ahora el nuevo Deckout y ahora vamos a ver la receta del oponente por si ustedes la quieren copiar Bien, vamos a pasar a eh, confirmar deck del adversario Acá tenemos, ¿eh? Luchador luminoso, lo lleva a 2 Bueno, paso lentamente y ahora, ¿por qué? Y ahora, voy a hacer esto y ahora, vamos a hacer esta cubierad y ahora, vamos a hacer esto y ahora, vamos a hacer esto con la misma Bueno, esta sería la receta entonces. Bueno, entonces estos fueron los delitos que mostramos, gente. Ya hicimos las compras también. Si les gustaron los videos denle like. Y bueno, si pueden compartirlo, compártelo, viste, y suscríbanse al canal si quieren ver más. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por pasarse.